¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos nuevamente aquí en Vanelli Toys. Los puedes encontrar en República de Colombia, número 55, con el interior 25, aquí en la Colonia Centro. Se encuentran entre Calle del Carmen y Argentina. Ahorita te voy a mostrar cómo llegar bien rápido. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 pm y realizan envíos a toda la República sin ningún mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo voy a estar dejando durante todo el video para que vayas a realizar tu pedido. Y ahora sí, vamos a ver cómo llegar. Esta es la fachada del edificio. De hecho, de este lado, del lado derecho, está Calle de Argentina. Toda esta es Colombia. Del lado izquierdo estamos aquí en la del Carmen. Así lo vas a ubicar. De hecho, yo me ubico mucho por los paraguas. Entonces, nos vamos a meter. Ya saben que aquí, pues sí está seguro, ¿eh? No, no pasa nada. Y te vas a subir las escaleras. Justo aquí está el local. Y así lo puedes ubicar bien rápido. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Nos están llegando los carritos, las construcciones, herramientas. Sí. La pistola lanzapelotas. Son nuevos productos. Y en 22 pesos, por eso de ahí. Que todo esto que vamos a ver cuesta 22 pesos. Así es. De cualquier tamaño, ¿eh? La guitarra. Ajá. El boliche. El boliche, ándale. Tengo el juego de pesca. Chico y grande, igual en 22. Los carritos. Miren. Tenemos más herramientas. Son diferentes modelos. Sí. Tenemos el billet igual en 22 pesos. Las pistolas, todas las de arriba. Y nos llegaron más metralletas. Todos los modelos de allá en 22 pesos. Miren, los vamos a ver. Esas hasta allá arriba son las metralletas. Que esas son de fricción, ¿eh? Así es. No necesitan pilas. También llegaron los arcos. Arcos, ballestas. Sí. Igual arco con rifle batero. Son nuevos modelos. Miren, también estos monos que están aquí. Soldado, bombero y policía. Bombero y aquí están los soldados. Así es. Y de este lado. Nos llegaron ahorita esos nuevos modelos de carros. Moto. Las patrullitas. Esos son diferentes. El robot también es diferente modelo. Ok. De lo que nos está llegando del económico. Tenemos ese bochito igual en 22 pesitos. Que ahí tenemos la pista. Y el helicóptero. Tenemos la pistola. Igual es nuevo modelo. Es cierto. Ya son diferentes. Nos llegaron ahorita esas pistolas. Igual son diferentes modelos. Miren que trae binoculares y también las esposas. Ah, ese trae cámara. Ese trae cámara. El otro trae la máscara y el otro trae la máscara con el cuchillo. Con el cuchillo. O sea, ya son diferentes modelos. Miren, los kits de doctor. También tienen estas que son las cajas registradoras. Y ya viene con su tarjeta de crédito. Muy moderno eso. También los estadios del Blay Blay, ¿no? Ajá, los estadios del Blay Blay. Y en 22 igual. Las pistolas doblas igual en 22 pesitos. 22. Ahí ya vemos las escopetas más grandes. Igual están en 22. Mira, te voy a acercar tantito para que tú puedas verle. Mira, ahí está. 22. La espada también en 22. Es nuevo modelo. La de la orilla. Que sería como esta, amigo. Ajá. Ese es nuevo modelo. Está en 22 pesos. Aquí vemos a los Power Rangers. Los Power Rangers. Metralleta igual más chica de fricción. Ah, pues mira, aquí tenemos unos poqueteles. Ajá. Que son igual del mismo sonido. Las de allá arriba, pero más cortas. Pero más cortitas. Todo esto va a estar en 22. 22 pesos, así es. Estamos trabajando el trompo. Ajá. A 12 pesos. Tenemos pistola de agua desde 21 pesos. Pistola de hidrogel de 40 pesos. Y tenemos este otro modelo más chica de 28 pesos. Pero ese es el más grande, ¿verdad? Por el silenciador. Ajá. Así son diferentes tamaños. Ajá. Ahí tenemos muñequita de 22 pesos. Tenemos el Foamy moldeable de 17 pesos. Sí. Nos llegaron esos nuevos carritos de plástico en 38 pesos cualquiera de esos dos modelos. Miren, ese es el autobús y como de carga. Carga, así es. Sí. Tenemos la cubeta playera de 18 pesos. Así viene esta. Igual viene su cuchara y el tenedor. Oye, el tenedor. No, la palita. No, la palita. La palita. Esa viene así. Y este, a veces es para hacer pulseras. En 22 pesos igual, la cajita. Ay, yo qué hice. Está súper padre. Tenemos binocular de 21 pesos. Que sería como este. Ajá. Y nos está llegando también ya boliche económico de 17.50. Ah, está barato. Ajá. 17.50. Ajá. Y todo lo de aquí de la parte de niña, como los doctores, los juegos de té, las frutas en 22 pesos. Nos llegó la sirenita. Es nueva. El carrito de helados de 25. Igual es nuevo modelo. Miren los doctores. Los doctores. Y ese supermercado, igual es nuevo modelo en 22 pesos. Tenemos la belleza de 22 pesos. Ajá. Y ya son diferentes modelos a los que teníamos anteriormente. Miren los helados, igual jueguitos de té, jueguitos de cocina. Todo esto te va a quedar en 22 pesos. A mí siempre se me hace una maravilla esto porque está bien económico. Y creo que si compras más de, ¿cuánto? Baja más. Sí, más arriba de 100 piezas te baja 21. Vean. Y pueden ir surtidas, ¿verdad? Sí, pueden ser surtidas. Ahí está. Allá arriba hay pues jueguitos de té, jueguitos de doctor. Todos los son un poco más grandes y las zapatillas. Y diferentes modelos. Y diferentes modelos. Y aquí tenemos la zapatilla en 22 pesitos. Esa pistola vaquera de 34 pesos. Ah, ok. Nos llegó avioncito a 15 pesos el paquete. Con 6 o 8 piezas. Ajá. Tenemos la hamburguesa doble. Que viene en charolita en 100 pesos. Este sí ya es diferente material. 100 pesos. Ajá. Es para que se ensamblen. Sí. Tenemos este de 80 pesos la hamburguesa con helados. Ok. Y tenemos el cosmético de 45 pesos el doble. Y 32 el sencillo que son esos modelos de ahí. Sí, tienen un montón. Miren, esas de zapatillas. Estas que trae espejo. El elefante, pues la sirenita. También están las donas. La fresa. Y la fresa. Así es. Muy bien. Tenemos el juego de agua en 22 pesos. Ah, que son de los globos, ¿no? Los que se llenan solitos y ya. Que trae 111. 111 piezas. En 22, ¿eh? En 22 pesos, sí. Esta también está súper bien. Ajá. Tenemos sonajita de 95 pesos. Tenemos el cosmético a 17 pesos. Pistola de balina a 90 pesos. Ajá. Tenemos este telefonito de música a 65 pesos. Para los bebés. Ajá. Así es. La pistola de hidrogel en 115. Las princesas en 75 pesos, la de 3 piezas. Y tenemos este jueguito de mascotas de 145. Pero ese ya es un poquito más grande para las... Como que para más temporadita. Sí, sí, sí. Así es. Estamos trabajando el huevo a 35 pesos. La fruta en 48 pesos. Las frutas. Ajá. Tenemos refrigerador de 40 pesos. Ese es muy vendible. Está bonita. Ese se vende bastante bien. Ahí tenemos el... Como un castillo, ¿no? Ajá, de princesas. En 48 pesos. Viene algo grandecito. Si trae piezas y está muy buen precio. Sí, estos listos ya son grandes. Ajá. Sí, ya está bajando un poco el juguete. Está en 55 pesos. Es juego de doctor. Tengo ese jueguito de té de ahí arriba. Que viene en esos dos tonos. Ajá. En 62 pesos. 62. El carneta del supermercado en 32 pesos. Ajá. Tenemos el doctor del cobi en 55 pesos. Sí, eso trae su termómetro así digital. Digital. Está padrísimo. Ajá. Tenemos ese jueguito de té en 42 pesos. Vienen dos modelos. Sí. Ay Dios, ¿dónde me quedó el otro modelo? Miren, el otro... Ah, acá está, mira. Es de puntos. Se andaba escondiendo. No quería salir. No. Ahí está. No se le hizo. Tenemos la secadora de pila en 75 pesos. O sea, esa sí hace el salido. Ajá. Y la otra igual en 70 pesos. Son dos tamaños diferentes. Cierto. Pero hay más cosas. Tenemos el doctor de 22 pesos. La casita igual viene en seis modelos diferentes en 50 pesos. Ay, sí es cierto. Viene bastantes modelos sortidos. Vale, tiene bien padre. Y este, ese está en 90 pesos. Este está genial. Ajá, es como de supermercado, de... Tú sí, ahí de... Como pueden las niñas. Ajá, estamos trabajando la moto en 35 pesos. Ok. Tenemos muñeca, este se llena en 70 pesos. Tenemos esta de 165 pesos como tipo Barbie. Que ya son diferentes modelos. Ah, van cambiando. Ah, y es articulable también. Sí, viene mejor el material y todo por eso es más carita el precio. Sí, este es juguete grande. Sí, así es. Aquí tenemos la lotería ahorita para los niños que van a entrar a la escuela didáctica. De números, betas y abecedarios. Ah, esa de baby shower y todo eso, ¿no? Ándale, así es. Miren, de multiplicaciones, números, vocales, colores. Este está a 14 pesos. Cualquiera. Cualquiera de esos modelos, sí, así es. Y tenemos los abecedarios en 25 pesos, igual con imán para... Para el refri. Ajá. El dinosaurio en 55 pesos. Ajá. Tenemos este... El carruaje del pony en 30 pesos. Y tenemos la licuadora y batidora en 26 pesos. Que ese sí le funciona, ¿eh? Son... Le puchas el botón y como que... Pues son manuales, ¿no? O algo así. Ajá, y muévenlo de en medio y así como si estuvieran. La mami la mágica en 35 pesos. 35. Ajá. Estas dos en 22. Y estas 38, así es de pie. Ahí tenemos la pizza con chen, 45 pesos. Ajá. Luego sigue la otra pizza de 36 pesos. Ok. El pastel con vele en 58 pesos. Tenemos este jueguito de té. Ajá. En 50 pesos. Está bien. Ajá. Tenemos este otro modelo de juego de té en 48 pesos. El del helado en 60. Ah, es un carrito de helados. Ajá, así es. Y ahorita nos llegaron las muñecas. La esa y lana bajaron de precio a 55 pesos. Es luz y musical. Y traen sus pilas. Así es. ¿Y la bailarina? Igual en 55, igual bajó de precio. Ajá. Ok. La tinita en 48. Ahí están los bebés, 48. Me llegó sirenita doble de luz en 40 pesos. La muñeca de bicicleta en 55 pesos, igual bajó de precio. Claro. Tenemos ahí el heladito en 45 pesos. Y muñeca de carriola en 55 pesos. Que sería esa la de carriola. Oye, esa está muy bonita. Así es. ¿Y esta? Esa trae sus trastesitos en 60 pesos. ¿Pero no prende ni nada? Esa no, nada más trae los trastes y sus cositas ahí. Ah, está bien padre esa. Tenemos sirena sencilla de 35 pesos. Ajá. Estamos trabajando el superior, el de 100 pesos. Spider-Man, negro, de color. Ajá. Este Venom, dice. La Pantera. El Thor. Miren que sería este de aquí. Ajá, así es. Estamos trabajando el full en 100 pesos. Tenemos la muñequita, la encanta, en 70 pesos. Ok. Y también tenemos esta construcción de 130 pesos. Este viene mucho mejor el material. El plástico es más resistente. Ah, tenemos rompecabezas. Estamos trabajando ahorita el rompecabezas de personal. ¿Todo de madera o...? Todo de madera. ¿Hasta las piezas? Sí. En 17 pesos. Vienen varios modelos. Este es el rompecabezas. Ajá. Por la parte de atrás es pizarrón y con libro de colorear. Ah, 22 pesos. Padre este. 22 este con libro de colorear y pizarrón. Y el otro queda en 17, ¿verdad? Pesos, ajá. Puro rompecabezas. Rompecabezas, ajá, de madera. Tenemos el dinosaurio de 65. La pistola de burbuja, 65 pesos. Este es de pila. Muy bien. Tenemos el carreto de cárcel, 35. Estos de metal en 75 pesos. Sí. El tren en 60 pesos de pila. Ah, ok. Y en la parte de arriba tenemos las pistolas de color de 75 pesos. La otra de 65. 75, la de 5 piezas. Tengo arco con pistola de 45 y del otro lado tengo la de colores que también es nuevo modelo. Este de aquí. Ah, 65 pesos. 65, vienen dos de. Ajá. Aquí tenemos el montacargas de 80 pesos. Oye, eso vienen sus, este, sus patincitos. Ajá. Esto es bien gracioso. Yo soy para los niños. Sí, sí. Tengo esos de 60 pesos. No, no. Los del aeropuerto. Y ese es como de un bombero, ¿no? Así es. Tengo este trailercito igual como de gasolinería, estacionamiento en 80 pesos. Los celulares de 33 pesos con reloj y celular con la función. Y tengo el que no trae, el reloj no trae función. En 23 pesos, nada más el celular ese es que son. O sea, este tienes varios, ¿no? Sí. Hay Pau Patrol, Frozen, unicornios, el dinosaurio. Este es como de Jurassic Park o algo así. Ándale. Pues sí, esos son así de los que tienen función. Y estos de los que no tienen función vendrían siendo como Transformers y... Frozen, Pony, princesas. Princesas. Ahí nada más funciona el celular, es musical. Ajá. Y el reloj no trae la función. Y son holográficos esos. Así es. Tenemos la lotería de personaje. Órale. Ajá. En 16 pesos vienen igual varios modelos. Minions, Frozen, Pony, Sonic. También están las princesas, los Minions, Peppa. Ah, hay un montón. Tengo el dinosaurio de 115. Ajá. El de 75 pesos, la selva en 65 pesos. Ajá. Y el eléctrico más grandecito de 38 pesos. Tengo pescas con imán de 65 pesos. Y las pistolas de 45 pesos. Con el arco. 65 pesos. Sí, está bien y consiguiente. Esa con cuchillo y accesorios y un 50 pesos. Ajá. Tengo de escudos a 65 pesos. Ah, y este azul también cuesta lo mismo. Es padre. En azul se ve muy vendible. La metralleta de sonido, pero esta trae la función de hacer el sonido y aparte lanza los dardos en 38 pesos. Ok. En la pistola de color, la otra, son diferentes modelos de pistolas. Sí, unas traen menos piezas, unas también en sus accesorios que traen como tiro al blanco y eso. Ajá. En 75 pesos cualquiera de esos dos modelos. Ajá. Y también tengo transforme de animalitos. Estos están en 75 pesos. Que se transforman, por ejemplo, este en águila, este en jirafa, un dinosaurio. Tienen varios sistemas. Miran, es el león. Ahí se ve mi padre. Son cinco modelos diferentes de este modelo. Ok. Ajá. Ahí estamos trabajando lo que es el yenga. El yenga. El yenga tengo de tamaños, tengo de 44 pesos, tengo de 17 pesos. Que se vea el más chiquito como este. Ajá. Así es. Este 17, este bien chiquito. Ya son diferentes tamaños. Tenemos la sonaja de 38 pesos. Ajá. Y de 60 pesos. En 60. Son diferentes tamaños. Y ellas son Vanel y Toys. Los vas a poder encontrar aquí en República de Colombia, número 65, en la Colonia Centro. Aquí en la Ciudad de México. Se encuentran entre República de Argentina y Calle del Carmen. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 pm. Y realizan envíos a toda la República sin ningún mínimo de compra. Los números de WhatsApp te los voy a estar dejando aquí para que tú vayas a realizar tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio. Algunas cópitas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like. Coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda. Suscríbete y comparte. Sígueme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas. Hasta luego. Bye.